Bienvenidos a la jueza, a los demandantes, la señora Alejandra y don Jorge, muy buenas tardes. Y las demandadas, la señora Carla y la señora Marcela, muy buenas tardes también. Señores, ¿cuál de los dos me explica la demanda? Yo, yo lo voy a explicar, yo hice la demanda. Dígame. Pasa de que yo necesito los cuidados personales de mi nieto. Ya, hijo suyo. Hijo mío, claro. Porque el niño está desde un mes con nosotros. Él es su hijo, puede ser hermano. Y el niño está prácticamente en el aire. ¿Un mes que lo tiene usted? ¿Qué edad tiene el niño? No, desde un mes. ¿Desde un mes? ¿Qué edad tiene hoy día? Un año y dos semanas, más o menos. ¿Y por qué está con ustedes? No es que sea malo, sino que poco común. Aparte venía a pedir una... ¿Por qué lo tienen ustedes? A ver. ¿Le explico yo? ¿Por qué usted es el papá? Sí, yo soy el papá. Bueno, resulta que cuando estaba yo con la mamá de mi hijo, ella un día dejó a mi hijo solo. Y yo me lo llevé para mi casa. ¿Cómo lo dejó solo? Un día... ¿Lo dejó en la casa de la mamá? No lo dejé solo, lo dejé con mi mamá. Pero no apareciste más. No, mentira. Entonces, ella no aparece más y la señora nos llama de que estaba preocupada porque ella tenía que trabajar, no podía hacerse cargo del niño, qué sé yo. ¿Y el niño tenía un mes a esa altura? No tenía un mes. Exactamente. ¿Tenía tres meses? Sí, tres meses. No, tenía... Tres meses tenía el niño. Están los papeles. Ya, ¿y qué pasó? Entonces, desde ahí, él se fue una semana a estar a la casa de la mamá para ver si esta niña aparecía. Mentira, tampoco fue una semana. ¿Ah? No fue una semana, fue un día. Fue un día, un día, un día. Incluso llamaba a carabinero para saber... En mi casa. Ya, después me va a dar la versión de ustedes. Deje terminar la versión de esta semana. Sí, por favor. Bueno, él se fue a la casa de la señora a ver qué sucedía con el niño. Entonces, espero, a ver, una semana ya. Estos dos señores eran pololos, eran pareja, eran pololos. ¿Cuánto tiempo llevaban pololeando? Alrededor de tres años. Ella queda embarazada y sigue viviendo cada una en su casa. Estábamos tiempo en la casa de la niña. ¿Y estaban juntos como pareja en ese minuto cuando sucede esto? Sí. O sea, la señora vivía en la casa con la mamá, supuestamente la versión de ustedes sale, nadie sabe dónde. Había pasado un par de días y el niño estaba con la mamá, la mamá necesitaba trabajar. La llama a este caballero y ustedes van a buscar al niño. Yo voy para allá a buscar a mi hijo porque me pareció raro igual porque supuestamente ella debería estar cuidando a mi hijo. ¿Y con la autorización de la señora se lleva al niño? No, yo llego para allá y me quedo como dos días, no sé si fueron como cinco días que estoy en la casa de ella, esperando que ella apareciera y me diera una respuesta de por qué había dejado mi hijo solo, si era chico. Mi hijo tenía un mes recién. Y llamamos a Carabinero y Carabinero la encontró a ella. La fue a dejar a la casa. ¿Y dónde andaba? No sé. Ella no me dio ni una explicación, yo no quise ser atado porque estaba en la casa de ella. Pero ustedes no estaban juntos, ¿cómo pareció? Sí, pero yo estaba, era tarde, eran como las tres de la mañana y yo estaba durmiendo con mi hijo. Y Carabinero llega a esa hora, golpea a la puerta y la traen a ella. Ya yo me hice el leso, voy a hablar mañana con ella y toda la cuestión. Y después ella desapareció y no, se arrancó la casa. De ahí al otro día yo partí, me viene con mi hijo para mi casa. Exactamente. Y del tiempo a la fecha que yo estoy con mi hijo, lo he cuidado todo. Yo a lo que vengo más es a tener la custodia total porque he ido a tres audiencias yo. O sea... ¿Y cómo le ayudan esas audiencias? ¿A qué audiencias ha ido? Ella no se ha presentado, entonces le dieron la visión a él. Porque yo estaba detenida, por eso que no me presentaba. Pero la primera vez no. Tú sabías eso, tú sabías. Pero eso las audiencias son desde antes. Yo lo que vengo aquí, vengo a ver. A mí me interesa... ¿Y cuando yo voy a ver a mi hijo y ustedes no me dejan verlo? Porque Carabinero nos dijo que tenía que pedir visitas. Pero yo jamás te he negado a ver al niño. ¿Y cuando llevé mañana, llevé leche y usted me dijo no, no podía entrar porque... Yo te he dicho que podía ir a la casa a los fin de semana. Si querías ver al niño, podías venir. Mentira, mentira. ¿Ella qué me dijo el otro día? Ándate, ándate porque no podías verlo. Le hizo el compañero a mi hijo, ni siquiera apareciste. ¿Cómo que no? Y cuando fui el miércoles y estáis durmiendo todos volados al lado de mi hijo. ¿Cómo que volados? Mírate la cara volada que tenís. ¿Faquín, venta y pues tiene... Tiene pura cara volada. Bueno, yo aquí yo vengo a rechazar esa demanda que está haciendo ella. Ojalá su hija hablara la mitad de lo que habla usted, señora. Porque... ¿Sabe? Se lo digo con todo el respeto al mundo. Estoy impactada del vocabulario de su hija. Todo se puede decir, todo se puede explicar con un vocabulario adecuado. Ya. Sería bueno que si usted quiere recuperar el cuidado de su hijo, esté a la altura de lo que significa cuidar a un niño. Saber expresarse. Ya. ¿Por qué estuvo presa su hija? Bueno, esto pasó de que nosotros tenemos como familia una tragedia muy grande, muy grande como el asesinato de un hijo. En el 2013 la asesinaron y ella cayó, se portó mal, en el sentido de que se fue para la calle, se embarazó de él. ¿Qué tiene que ver este homicidio con que esta señora esté presa? Ya, es que a raíz de eso, es que ellos nos contaron todo lo que ha pasado. Entonces, perdió el hijo por lo mismo. O sea, ellos tienen la custodia del hijo porque ella lo abandonó, lo empezó a abandonar, se llevó a la calle. Y yo llamé a él para que se hiciera cargo, que yo trabajo, que ayudara. O sea, es real la versión de la señora. Sí, está diciendo la verdad. Está diciendo la verdad. Está diciendo la verdad. Porque, como le digo, una muerte de una persona destruye una familia. Sí, seguramente, pero no tiene nada que ver con la actitud de su hija. Ya, es que sí, es que sí tiene que ver, porque ella se fue para la calle, empezó a consumir droga. Ella, estoy diciendo a ella. Y yo llamé a él, que se hiciera cargo del niño, que se lo llevaron, que yo estoy trabajando. Y él también consume droga. Pues se lo digo. Porque con él empezó a consumir droga. Entonces, yo soy abierta, señorita. Yo soy abierta y digo la verdad. O sea, su mamá no está en lo correcto cuando dice que fue producto de la muerte de su hermana, sino que fue culpa de él. Con él empezó a consumir droga. ¿Se da cuenta, señorita, que usted no piensa lo que dice? ¿Por qué? Su madre acaba de decir que usted consume droga porque terminó tan afectada con la muerte de su hermana. Sí, usted acaba de decir que consume droga porque... Pero con él estaba viviendo cuando empecé a consumir droga, po. ¿Cuándo pasó todo? Cuando pasó esto, mi hermana murió cuando yo estaba con él igual, en el 2003. ¿Y sigue consumiendo hasta actual? No, hasta actual no. No estábamos juntos cuando... ¿Cuándo dejó de consumir? Cuando caí detenida. ¿Y por qué cayó detenida? Por un... por algo que yo no hice. Por eso salí y estuve cuatro meses. Señora, el 99,9% de la gente que está en la cárcel dice lo mismo. ¿Por qué la tomaron detenida? Por un robo. Pero salí porque no fui yo la que cometió eso. ¿Cuánto tiempo estuvo detenida? Cuatro meses. ¿Y quién se había robado, supuestamente? No, supuestamente se habían metido en la casa. Y yo me... andaba con la niña que se había metido en la casa. Por eso me tomaron detenida y lo investigaron a todos. Pero yo salí absuelta de eso. ¿Estuvo cuatro meses detenida? Y ahí por eso, en ese tiempo, cuando él demandó a mi hija, ella estaba detenida, entonces nadie fue a la audiencia y ellos le dieron la custodia temporal del niño. Sí, y si el tribunal hubiera sabido que la madre estaba detenida, seguramente le hubiera dado la custodia definitiva. Ella no estaba detenida a los tres meses. Cuando yo fui a la primera, que me dieron a los tres meses, después me dieron a los seis meses. Y ella cuando salió libertad, le dije que fuera a ver al niño, que no tenía ningún problema. Y fui, pues. ¿Cómo que no fui? ¿Viste cuando saliste, después lo fuiste en marzo? Y después las veces que fui, cuando me cerraba la puerta. En todo caso, yo no vengo a discutir contigo. Si es lo que vengo, yo vengo por mi hijo, voy a entrar en la antigüedad de mi hijo. Señora Marcela, voy a hacer... Ahora estoy mejor. Porque yo no sé en qué... Insistente sobre un tema, porque fíjese que... Y también con la señora Alejandra. Yo creo que es un viajazo el que me da. Me intriga. Porque el hablar de la forma en que escuchamos hablar a su hija, de la forma en que escuchamos hablar al caballero, está quedando en evidencia aquí que no tiene que ver ni con una condición social, ni con... Ni siquiera, a lo mejor, con un nivel educacional. Ustedes son las mamás. Viven juntos. Tienen una situación económica bastante similar. Y seguramente un nivel educacional su hija termina a cuarto medio bastante similar también. Sin embargo, usted se expresa correctamente. Y la señora también. La jueza.